Saludar, por supuesto, a una de nuestras más grandes colaboradoras aquí en Sin Censura. Por supuesto que le hablamos de la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, Toño. Aquí también con un poquito de solecito. Ya sé que ustedes están con frío, pero acá afortunadamente empieza ya a descontarnos el clima, un clima más bonito. Bueno, no tanto el frío, está nevando desde anoche y no ha dejado de nevar. Si uno voltea las ventanas aquí en Chicago se va a dar cuenta que está, bueno, cayendo más nieve que nunca, ¿no? Parece, parece nevería de, pero adentro, ¿no? De Tepoztlán, pero así estamos aquí en, aquí en Chicago, doctora. Y muchas gracias por los buenos deseos. Pues, ¿qué le parece que vamos con los temas? Además, en estos momentos hay definitivamente una campaña muy mezquina de culpar a los contagiados de coronavirus como estrategia mediática. Tantos por ahí que han estado asegurando que el presidente López Obrador tiene la culpa de todo lo que le pasa, por no ponerse el cubrebocas cuando se lo ponen, obviamente, en los aeropuertos, por hacer sus giras, por ejercer como presidente. Hoy el periódico El Universal, a todas luces, intenta, ahí tiene donde David está poniendo las imágenes, intenta demostrar que el presidente López Obrador incluso fue un foco de contagio, doctora, casi, casi como una sopa de murciélago lo ponen, ¿no? Y lo digo como un eufemismo porque yo sé que no se ha demostrado que fue la sopa de murciélago, es el meme, pues, ¿no? Pero así ponen al presidente López Obrador, está esta estrategia muy mezquina, una estrategia de culpar a los contagiados del coronavirus, doctora. Ay, Toño, pues es una estrategia, la verdad, muy chata, te voy a decir, porque al final de cuentas todos somos fuente de contagio, absolutamente cualquiera podemos estar sin saberlo y obviamente sin quererlo, contagiados, a pesar, desafortunadamente, de tener las más fuertes, estrictas medidas de seguridad. Sabemos muy bien que en este momento el nivel de volatilidad del contagio, pues, ha sido muy alto. Y nosotros acá en la Ciudad de México lo sabemos y, por tanto, gente muy querida que también, digamos, se enferró en el primer día y siguió todas las normas, bueno, ha sido contagiada. Y esto implica que hay mucho de la propia pandemia, hay mucho de este virus que no solamente no sabemos nosotros, porque no somos expertos, pero tampoco, digamos, los científicos van descubriendo. Y acuérdate que ha ido cambiando, bueno, digamos, por lo menos se sabe que en Inglaterra o ha habido algunas otras, lo que ya le llaman cepas, porque ya sabes que ahora ya todos somos muy expertos. Pero este uso, a propósito de que se contagió el presidente de México, pues yo creo que se cae solita. Y te voy a decir por qué. Porque el argumento de que él podría contagiar, como insisto, cualquiera podríamos hacerlo desafortunadamente, al mismo tiempo tiene que ver con esta cuestión en la que, ¿qué se hizo mal? ¿Qué hiciste mal para haberte contagiado? ¿No? Un poco ese es el mensaje. Y eso implicaría, y ya lo llevamos, digamos, lo escalamos un poquito, que toda persona que se ha contagiado, pues ha hecho algo mal, ¿verdad? Y obviamente eso no es así, porque estamos frente a un fenómeno que nos sobrepasa a todos. Ahora, alguien podría insistir en este mantra del famoso tapabocas, ¿no? Es que no uso el tapabocas. A ver, el tapabocas no es escudo. En todo caso, se supone que es más para no contagiar que para incontagiarte. Así que usar el tapabocas tampoco es un elemento que pueda impedir al 100% que alguien o no contagie o no se contagie. Y además, ya sabes que todos usamos tapabocas, pues más o menos el que cada quien tiene y todo. Pero los científicos también nos han dicho que hay granos de protección de los mismos tapabocas, así que también ese es otro mantra que se han inventado y que también ha agobiado mucho al mundo, no nada más a México, porque ciertamente hay que poner cuidado y, junto con eso, seguir todas las otras medidas que nos van diciendo para minimizar, repito la palabra, minimizar la posibilidad del contagio, más no necesariamente evitarlo al 100%, porque, insisto, pues desafortunadamente todos estamos expuestos. Entonces, sí creo que esta campaña, pues tiene un aire del momento, Toño, muy fuera de contexto, porque pues si se contagia un líder social, un líder político, como es en este caso el presidente, recibe muestras de saludo, de apapacho, de ánimo, de todas partes del mundo. Y lo único que pasa es que al final de cuentas se vuelve noticia mundial. Entonces, si aquí la lectura es, en algunos medios y en algunos, en algunas, digamos, editorialistas, como lo van moviendo, es insistir, irse a esta parte de qué hizo mal el señor presidente o porque se la buscó, que ese es el otro argumento bien perverso, Toño, porque cuando dicen, es que él se la buscó, ¿no? Él se arriesgó. Bueno, perdónenme, pero todos nos arriesgamos ya nada más con el hecho de vivir, ¿eh? Primero. Y la otra es que nadie puede estarte buscando su propio mal. Eso es absurdo. Eso es casi, casi, por favor, de principio elemental. Entonces, si hay una parte en que tú acabas culpabilizando a quien está siendo afectado, estamos en un juego muy peligroso, Toño, porque este es el mismito discurso que al final también justifica, digamos, que le pasó a alguien algo, pues algo habrá hecho, se la habrá buscado, que hizo mal para haberse merecido semejante cosa. Entonces, yo sí veo algo que no es tan superficial en ese punto, porque bueno, al final te digo que es como que el golpeteo de la semana a propósito de un nuevo capítulo, vamos a decir, pero que sí hace y sí recurre a algunas cuestiones que son como fibras sensibles de nuestra cultura y de nuestra forma de explicar cosas, ¿no? Bueno, cuando hay crimen organizado, dices, bueno, pero nada más van contra los que están en las magias, ¿no? Y cuando desafortunadamente nos damos cuenta que es una cosa que está ahí a la orden del día y que puede afectar a cualquiera, pues también ya se volvió como demasiado tarde en el sentido de que no convocó desde el inicio a la solidaridad de todos y a cerrar filas, por dar un ejemplo, ¿no? En este tema lo mismo, pero a lo que me refiero es cómo el discurso nos jala, ¿no? A temas que no son recurrentes en términos de, ah, pues es el otro, no soy yo, o yo lo veo muy lejano, cuando en este momento sabemos muy bien, no solamente del daño tremendo, letal, dolorosísimo, Toño, que tiene esta pandemia para miles de personas en nuestro país y en el mundo ya en millones, de personas, sino que es algo que va más allá de la persona. Y te agrego, también nos enteramos ayer que el señor Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, está contagiado, le deseamos que muy pronto, digamos, ya le salga ese bicho horroroso, pero que nadie diría qué habrá hecho mal, pues qué habrán dado haciendo, porque es obvio que es caer en un argumento absolutamente, digamos, no solo terrestre, sino incluso miserable, Toño. Entonces, hay que entenderlo en esta dimensión más de lo político, del golpeteo, pero yo les trato de ofrecer algunos elementos para tampoco clavarse y sobre todo poderlo ver en su dimensión de miseria humana al reproducir ese tipo de argumentos, Toño. Así es, es verdaderamente ruin, si me lo permite decir, es ruin, es mezquino, doctora, cuando tener a gente que diga, bueno, es que este se contagió porque hizo esto y de aquello, especialmente cuando se trata de un político. Yo ayer lo decía, creo que en el caso del presidente López Obrador, pues es uno de los trabajadores esenciales, ¿no? Yo creo que él sí debió recibir la vacuna desde el principio por pura congruencia y por eso pasará la historia. Dijo, no, pues hasta que me toque. Pero mientras tanto, el presidente López Obrador fue congruente y él como trabajador de la esencial que es para los mexicanos, como el presidente de la república, evidentemente tenía que andar de aquí para allá, honestamente, atendiendo los asuntos del país. No es el único presidente que ha enfrentado este tipo de situaciones. Ya van muchísimos mandatarios, pero la crítica, la crítica continúa. Y mire, hablando precisamente de una relación binacional.